Y por qué te quiero, dices que por qué te quiero ¿Acaso no sabes que eres muy linda? ¿Quién es lo mejor que me ha pasado? Te quiero por una hermosa y también por una dichosa Te quiero por tantas cosas, te quiero Cuando dices que no, que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Y cuando dices que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Solo jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos, a besos Te quisiera comer a besos Eres mi mañana, eres corazón Mi ángel hermoso, entrega tu divino El ritmo Chiedra Te quiero por una hermosa y también por una dichosa Te quiero por tantas cosas Y cuando dices que no, te quiero besar Y cuando dices que no, que no, te quiero besar Pero la verdad Te quisiera comer a besos, a besos, a besos Eres mi mañana, eres corazón Eres mi mañana, eres corazón Eres mi ángel hermoso, entrega tu divino Pero la verdad, te quisiera comer a besos Y cuando dices que no, te quiero besar El ritmo y el sabor de hierba Conoce Y cuando dices que no, te quiero besar Y cuando dices que no, te voy besar Y cuando dices que este divino